... Este es Negocios en Telemedellín y le doy la bienvenida a Jorge Olaya, es el director de innovación y mercadeo de la firma C. Jorge, qué bueno tenernos por acá con nosotros, ya son 19 años en esa compañía, ¿no? ¿Cómo le parece? Un saludo a todos los televidentes de Juan Carlos y gusto de estar acá en el programa de negocios de Telemedellín. 19 años, pero veo que en el último año se crea la dirección de innovación y mercadeo. ¿Por qué ese cambio, Jorge? La compañía en estos dos últimos años ha tratado como de darle un cambio a todo lo que es la estrategia empresarial y se dio cuenta que era necesario juntar algunas áreas o algunas direcciones de la compañía como por procesos. Entonces se encontró que todo el proceso de innovación y desarrollo que antes dependía de los procesos productivos había mucha afinidad con todo el tema del desarrollo de la marca en función del desarrollo de los productos. Entonces la compañía toma la decisión de fusionar investigación y desarrollo con mercadeo y crear una, digámoslo así, una gran dirección de innovación y mercadeo donde esa combinación de ingenieros y personas comerciales nos empieza a dar unos muy buenos resultados porque todo el desarrollo de producto se empieza a generar en función de las verdaderas necesidades del mercado y las personas que hacemos parte como de toda esa dinámica comercial también entendemos muy bien todo ese mundo de la planta, de las restricciones, de la tecnología y logrando una buena combinación en función de una oferta de valor mucho más contundente al mercado. Jorge, me llama mucho la atención cuando uno hace el análisis del movimiento en el mercado de los electrodomésticos en los últimos años y uno ve que las grandes marcas que eran de capitales colombianos o latinoamericanos han sido absorbidas por compañías multinacionales. Sin embargo, se mantiene, permanece 100% con capital local. ¿Cómo se logra esto? Es importante, antes de responderte la pregunta, este es un mercado de grandes firmas a nivel mundial y digamos que más bien son pocas las empresas en el mundo de los electrodomésticos que dominan, digamos que los diferentes mercados y Latinoamérica no ha sido la excepción. Digamos que es una de las una o dos compañías en Latinoamérica todavía vigentes con liderazgo en su mercado, todavía con capital 100% nacional. ¿Eso cómo se logra? Pues eso se logra primero siendo fieles como a la filosofía de nuestro fundador, donde finalmente nuestra oferta no sólo de productos sino todo el valor agregado que se genera alrededor del servicio al cliente que ha sido un gran diferenciador de la compañía en el mercado se ha fortalecido en los últimos años porque creemos profundamente que todo el proceso de compra no termina cuando el usuario paga su nevera o su lavadora en la caja registradora sino que se sigue cultivando una relación posterior con ese usuario en términos de la instalación, en términos de asesoría, en términos de alguna reparación si se llega a presentar, en términos de una nueva reposición de un nuevo electrodoméstico. Entonces estamos tratando de mantener una relación vigente con ese usuario que hoy nos compra una nevera y que dentro de 10 o 15 años lo volvemos a ver cuando va a ser la reposición. Entonces entendemos que finalmente esa relación no es una relación solamente de transacción cada que necesita un producto sino que a lo largo de la vida útil del producto pues debe haber un contacto diferente con el usuario a través de una filosofía de servicio sobre la cual fundamentamos parte de nuestra estrategia de diferenciación. Claro, Jorge, me queda muy claro que esa estrategia de diferenciación está fundamentada en el servicio, en el respaldo, en la calidad de los productos. Últimamente ustedes también han posicionado muy fuerte el concepto de creatividad, de innovación y eso es muy bueno. Y ya nos contó cómo eso se refleja de cara a los clientes que ya tienen y cómo se les cuenta a los clientes que no tienen y que ustedes quieren que conozcan la marca. Claro. Finalmente cuando una compañía tiene tantos años en el mercado como hace ya 71 años en el mercado pues realmente los consumidores van evolucionando. Entonces lo que estamos buscando es sin perder nuestra esencia y sin dejar de lado lo que nuestros clientes de toda la vida nos han reconocido en calidad, en servicio, en variedad de productos estamos empezando a desarrollar estrategias diferentes a públicos distintos pero que el usuario de toda la vida, tu mamá, mi mamá, no nos vean como una marca lejana sino que sigue siendo una marca que tiene una oferta variada entonces ahí es donde aparecen las estrategias como la colección de Elements con Daniel Hoyos o lo que hicimos con el Museo de Arte Moderno de Bogotá, por ejemplo. A eso iba porque es que ya ahí entramos en el punto de la innovación, de la creatividad yo creo que hace por ahí como unos 5 años cuando uno va a varias ferias tipo Colombia Moda, Colombia Tex uno de los grandes atractivos es, bueno, ¿qué va a traer a hacer? porque trae neveras con pieles absolutamente distintas diferenciadoras y uno dice, bueno, a ver, ¿y cómo les ha ido con esos productos en el mercado? ¿Están llegando a esos nichos nuevos a los cuales quieren llegar? ¿Cuál es ahí la estrategia, Jorge? Finalmente, lo que estamos tratando de interiorizar es que finalmente el negocio de Electrodomésticos es un negocio global pero también hay particularidades del usuario colombiano y latino donde nosotros por tener nuestras operaciones de planta aquí en Colombia lo podemos hacer difícilmente una multinacional puede hacer una colección especial tipo Elements o tipo las neveras con pieles de diferentes motivos, nosotros sí lo podemos hacer porque tenemos un sistema de fabricación flexible donde finalmente la gente joven, que es donde finalmente estamos buscando como esos nuevos focos de trabajo ven los electrodomésticos una categoría como muy plana en términos de diseño los mismos electrodomésticos blancos, ahora de pronto con el tema de los metalizados ha ido evolucionando pero cuando una empresa como ACER se atreve a romper el esquema de la nevera o la estufa de toda la vida el mismo cajoncito, realmente la gente encuentra muy buena afinidad y sobre todo ese público joven que quiere cosas distintas Jorge, veo que en los propósitos fundamentales que se ha trazado esa dirección que usted tiene de innovación y mercadeo está fortalecer equipos de alto rendimiento ¿Qué es un equipo de alto rendimiento y cómo se logra? Bueno, digamos que ese es uno de los propósitos corporativos, uno de ellos es trabajo por procesos y equipos de alto rendimiento y es donde finalmente la gente entienda que tiene un rol fundamental dentro de la compañía y que cuando uno asume ese rol realmente tiene que responder por unos indicadores, por unas fechas tiene que haber disciplina en la ejecución de esos proyectos, tiene que haber medición permanente, tiene que haber control entonces realmente lo que está buscando la compañía como parte también de ese cambio en la transformación cultural es que cada uno de nosotros entienda que finalmente esos objetivos y esos propósitos se logran con equipos de alto rendimiento que es finalmente lo que pretendemos como parte de esos grandes propósitos corporativos Jorge, en la presentación del programa yo hacía una promesa a los televidentes que usted nos iba a compartir cuáles son esos secretos para ese rejuvenecimiento permanente de la marca Lo primero es ser muy perseverantes, eso es lo primero una empresa como la nuestra o como cualquier otra empresa tiene que ser muy fiel a sus principios, a su esencia, a su filosofía pero sin dejar de entender que el mundo también ha cambiado y que los consumidores evolucionan y que hay que ofrecer cosas nuevas entonces perseverantes en toda esa oferta de servicio al cliente que es como lo he dicho es uno de los principales factores de diferenciación pero también es ir evolucionando esa oferta de servicio Cuando usted habla de innovación uno dice bueno es que ya los electrodomésticos están inventados yo voy a crear un nuevo electrodoméstico o sencillamente sobre los que tengo cada vez le voy introduciendo mejoras digamos que todavía hay espacio para innovar, no solo a nivel de rediseño sino de nuevas categorías por ejemplo hemos incursionado con mucho éxito en la categoría de aires acondicionados y hornos microondas que hace dos años no estaban dentro de la oferta de la compañía hemos fortalecido toda la oferta de lavado que era una categoría que hace unos siete años la compañía en donde la compañía no participaba entonces no es solo la innovación a nivel de producto es incursión de nuevas categorías hablando específicamente de producto pero también el valor agregado o los servicios asociados alrededor de ese producto no es obviamente la innovación va en función de nuevos atributos, de nuevas tecnologías, de nuevas formas pero si nosotros por decir algo cuando alguien va a un almacén de cadena o a un almacén especializado a comprar un calentador de agua pues que mejor que de una vez le ofrezcamos un servicio de instalación completo porque son productos que de alguna forma tienen algunas recomendaciones especiales que probablemente el usuario no conozca Jorge, ¿qué hay que hacer al interior de una compañía para que la innovación no sea solamente un departamento sino que sea transversal a todas las áreas? que se respire innovación al interior de la empresa ese es un tema que es complejo porque es un término que también de alguna forma se vuelve modas y que a la hora de aplicarlos no es tan sencillo yo diría que lo que estamos haciendo nosotros es un compromiso de todo el equipo directivo y de ahí hacia abajo en toda la organización promoviendo espacios de co-creación promoviendo espacios de ideación dejar que la gente fluya en la generación de nuevas ideas ser muy permeables a lo que pasa en el mundo frente a las categorías donde hoy por ejemplo nos movemos no es solo lo que pasa en Colombia es lo que pasa a nivel mundial con el sector de electrodomésticos por ejemplo y estar muy vigentes en entender muy bien qué es lo que pasa en el mercado y de esa forma los procesos de innovación van fluyendo hay metodologías obviamente también que la empresa está empezando a aplicar y donde realmente se están empezando a hacer unas inversiones importantes y donde no solo es un tema de inversiones y metodologías sino que es un cambio también en la gente finalmente estos procesos de innovación se logran es con gente con gente capacitada, con gente comprometida, con gente feliz que es uno de los propósitos que tiene la compañía donde hablamos de líderes apasionados y felices porque finalmente entendemos que la gente es la que posibilita todos estos procesos de innovación y cambio Jorge, gracias por compartir con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín muchas gracias y un saludo a todos los televidentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!